Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 6 de julio de 1551, muere en Berlanega de Duero, España, el fraile Tomás de la Berlanga, descubridor de las Galápagos y misionero en Santo Domingo. En 1689, en el lugar denominado La Herradura, es liberado el sangriento combate entre tropas francesas comandadas por M. Gussi, gobernador de la parte francesa, y la gente puesta en armas por el gobernador Vinuesa, resultando los franceses vencedores de la contienda. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.